Mi mujer es caña dulce Y esos ojos que traducen una pasión extranjera Mi mujer es caña dulce Es caña dulce y es corazón de palmera Buena moza y altanera de esa forma que le lucen Y esos ojos que traducen una pasión extranjera Con el volar de los alcarabanes En mi llanura ya no hay caminos Sin sus tolvaneras, camina cuatro, camina Deja que el amor te pulse Mi mujer es caña dulce y es corazón de palmera Mi mujer es la mañana Es la mañana rocío de perla y espuma Su boquita es mi totuma y esta sed de resolana Se la vuelco a las sábanas y su cuerpo me perfuma Mi mujer es la mañana ya ya y la mañanita rocío de perla y espuma Su boquita es mi totuma y esta sed de resolana Se la vuelco a las sábanas y su cuerpo me perfuma Lento mujer de un toro que se pierde sobre el corcel Donde en la noche trota entre la bruma Se pone alegre la luna si su sonrisa desgrana Mi mujer es la mañana rocío de perla y espuma Mi mujer es la mañana rocío de perla y espuma Mi mujer es flor de bora De los borales que navegan el estero Baile el golpe sabanero Sobre la copla que llora Mejillas de coro-cora Como la flor del garacero Mi mujer es flor de boraya De los borales que navegan el estero Baile el golpe sabanero Sobre la copla que llora Mejillas de coro-cora Como la flor del garacero Y el colibrí le cuenta de la tierra Donde su amor Vino a florear la soledad del carretero Le hace falta al canoero La risa que lo enamora Mi mujer es flor de boraya Para el juncal del estero Y el colibrí le cuenta de la tierra Y el colibrí le cuenta de la tierra Y el colibrí le cuenta de la tierra